Siento tus ojos en el cielo que vengo que me arrepentir Sueños que quedan en el camino y en el tiempo Sueños pintados de ayer, sueños desde que Siento que la vida se me ha ido si no estoy contigo Siento la nostalgia de dolor, caos y con el castigo Siento pasión que brota, de humanas que de amor Remata solo una nota para poder decir que Por mi mundo lo que manda, por una cariña y algo tan Por una mañana distinta, por todas las noches que asombran Por el día en que naciste y las veces que te nombran Muy buenas noches, alegría viene La palma, la palma ¡Vamos felices, sí o no! ¡Sí! 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 Siento que la vida se me ha ido si no estoy contigo Siento la nostalgia de dolor, caos y con el castigo Siento pasión que brota, de humanas que de amor Remata solo una nota para poder decir que Por un poquito lo que manda, por una cariña y el beso Yo vivo anunciando tu nombre, para poder decir que Si tú entiendes, me lo voy De la mano caminando contigo Y es que a veces distraigo Y olvido ver que son tíos No lo veo, no lo veo, no lo veo La, 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 la Y todo canta que el toro La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Porque no quiero estar solo Porque una razón o motivo Si el mundo se me hace pequeño Yo no comparto contigo Y muchas cosas más Que solo vale la pena Si las tengo contigo Por eso vivo yo contigo Muchísimas gracias Muy buenas noches Que, que vida tan sabrosa se respira aquí De verdad que Antes de continuar mi presentación Quiero que se den un fuerte aplauso a ustedes Ok Por estar Inventiendo Pues De su apoyo En un sueño Ustedes no saben Lo que se siente allá atrás Como están esas niñas Ok Soñando Así que Nuestro país lo necesita En estos momentos Ok Un momento Tan difícil Que está viviendo Venezuela Y entonces Que menor Pues que Eventos como este Que Nos motivan Ok Esas niñas Se lo van a agradecer Seguimos Con este Oye Vamos a hacer una cosa Vamos a levantarnos Vamos a levantarnos Vamos a bailar Estamos alegres Si o no Vamos a levantarnos Vamos a levantarnos La 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 Yo no quiero nada sin ti Sin ti Todo es normal Y esta vida Sigue igual No se derrumba El suelo bajo mis pies Nada se va a poner A ti Sé que puedo dar el juego Solo vivir sin un beso Y no me hagan olvidarme Sin ti Junto Me roofs Con eso Continuo Lo queên Tu herum Se entra Aunque no Es mi Mal Oxоды Sé que Sin ti Hay una Vida No desnear Eres un Curso El sol Sienta Nunca Segundo Yo Sin ti Puedo seguir Respirando Pero No quiero Inventarlos Sin ti De igual Tú Te el color en el campo con las personas que se siguen amando esta neta se mantiene girando pero yo no quiero nada sin ti sin ti sin ti yo no quiero nada sin ti sin ti sin ti sin ti el héroe se transforma en una melodía de metancolía todo el tiempo ya sin vidrio sobre la tonía de violones mi mente se me sentiría vacía una lectura rodada al día yo moraría y no sé pero estoy seguro que no me olvidía la vida de la reposada de los días la fuerza de la teoría que no diga no me olvidaría estaris sin ti hay la vida hay la vida el sol sin ganar no sé muy dolor yo sin ti puedo seguir respirando pero no quiero inventar eso sin ti vivo en el floreste color en el campo con las personas que se siguen amando en el floreste en el floreste pero yo no quiero nada sin ti sin ti sin ti yo no quiero nada sin ti sin ti sin ti sin ti yo no quiero nada sin ti sin ti no quiero nada sin ti sin ti sin ti sin ti yo no quiero nada sin ti sin ti sin ti sin ti sin ti sin ti yo no quiero nada sin ti sin ti a ver quiero ver las manos arriba las manos arriba de todos ustedes dándoles su mejor energía a estas niñas ok Que bueno que bueno Pero ahora ya lo fueron, lo fueron, pero ahorita haciendo todo esto. Y seguimos, seguimos. Sin ti, sin ti, yo no quiero nada sin ti. Sin ti, sin ti, yo no quiero nada sin ti. Pero antes de seguir, quiero ofrecerles mis disculpas porque no estoy muy bien de mi voz, ¿ok? Estoy un poco afectado ya que he llevado una semana musical, gracias a Dios, bastante fuerte. Pero eso no va a impedir que pasemos un rato sabroso aquí, ¿sí o no? Bueno, ok, quiero comentarles algo rapidito. Una experiencia que acabo de vivir allá atrás, ¿ok? Y yo quiero comentárselas a ustedes. Yo creo que en la vida aprendemos cosas así en momentos que menos lo esperamos o lo imaginamos. Yo estoy, le decía a Jerry, oye, ¿cuándo, cuándo me voy a juntar? Porque estaba ansioso, pues, de encontrarme con este público aquí. Y hablaba con un angelito que acabo de conocer allá. Ojo, no es favoritismo, ¿ok? Les estoy contando que es una anécdota mía, es una experiencia mía, ¿ok? Es un angelito que me dijo, yo no quiero bailar porque tengo miedo, ¿ok? Y yo le dije, bueno, yo soy cantante y también tengo miedo. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo siempre tengo miedo las veces que voy a cantar. Y ella me dice, no, pero tú eres grande y yo no. Ok, entonces, si no existieran los miedos, mi gente, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a afrontar? ¿Cuál va a ser el dolor? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, ese angelito va a afrontar su miedo porque ella va a bailar conmigo una canción. Se llama Abril. Y ella representa a la península de Paraguay, ¿no? Entonces, ella va a bailar conmigo aquí. Si quiere, se viene con su mamá o hace lo que ella quiera, pero que se venga, por favor. ¿Ok? Díganle que yo también tengo miedo, díganse, lo díganse. Yo también tengo miedo, Abril, vente. Vente. Y le damos ese fuerte aplauso para que ella... ¿Ok? Vente, Abril, vente. Seguimos, seguimos. Vamos a ver si ella, escuchando la canción, se anima a salir. Vente, Abril, vente, 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 vente. Aquí está, denle un fuerte aplauso a Abril. Vente con tu mamá, vente. Vente, mi amor, vente. Vente, bebé. Ok, es ella. Este fue el angelito que me dio, pues, una lección hoy, que siempre, pues, me enseñó a que yo siempre tengo miedo. ¿Ok? Las veces que voy a cantar. Bella, mi amor. Dice, dice. Y yo creo que se la sabe. Así que la cantamos. Este es para ti, Abril. Y para ti también. Así que nos la gustamos. Si te llamo cielo, volteas. Si te llamo sol, te me escondes. Si te digo estrella, me sonríes. Si, desnudando la noche. No sé si llamarte poesía. No sé si llamarte tijadía. No sé si relacionarte con la realidad o la fantasía. Si te llamo luz, me ilumina. Y si te llamo paz, me la das. Rosa, clave, castigo, margarita, si cualquiera te va. Creo que te llamaré, mi vida. Creo que te llamaré de hilo. Soledad, jamás te llamaré, porque quiero que estés conmigo. ¿Y cómo te llamas? Si te llamas reino, vida. De seguro te corresponde este hombre. Y si te llamas mía, desde hoy. Te llamaré tuyo. Y este aplausito fuerte para mí. Que es una joya dramática igual que yo. Si te llamo brisa, me rosa. Si te llamo rosa, son rojas. Si te llamo, mi vida. Si te llamo rosa, me rosa. Que no te llamo. Y si te llamo, mi nena. Sí te llamo rosa, son rojas. Soledad, jamás te llamaré, porque quiero que estés conmigo. No te llamas, si te llamas reino vida, de seguro te corresponde este hombre No te llamas, si te llamas mía desde hoy, te llamaré tuyo Si déjame llamarte, no importa que sea, te diga y desayuno con tu compañía Quiero sentirte mía, siempre seré tuyo ¡Eso! ¡La palabra viene! ¡Pah! 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 ¡Qué hermoso! ¡No te llamas reino vida, de seguro te corresponde este hombre! ¡Pah! 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 Si te llamas mía desde hoy, me llamaré tuyo ¡Pah! 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 Y si te llamas mía desde hoy, mírame, me llamaré tuyo. Que no le dan tiempo a uno. Entonces, yo para continuar, voy a invitar a un amigo que no quiere estar aquí, pero es imposible, porque el cantante canta, ¿sí o no? Él es un excelente artista, tuve la dicha de conocerlo, y es un orgullo para esta tierra hermosa, ¿ok? Para el Estado de Bonagas. Él es cantante, animador, médico de la República, ¿ok? Coanimador de Super Sábado Sensacional. Y yo quiero que lo reciban con un fuerte aplauso a Mente y Silva, que va a estar contigo, ¿ok? Qué orgullo, qué orgullo. Victoria, Victoria entre tus dedos. Buena canción. Tengan todos buenas noches. Complacido, de verdad, de poder acompañarlos en este tipo de eventos donde sin duda el talento regional, el talento de casa, se realza. Si me equivoco, ni idea de cuál es la pista ni nada por el estilo. No importa. ¿Cómo le están pasando? Lo importante es la foto, mi hermano, figura. ¿Dónde están esas barras? ¿Quién va a ganar esta noche? ¿Quién va a ganar, la verdad? ¡Adiós, amigos! Adiós, amigos. Cuando quiera, muestro. Vamos a adelantarnos. Esperamos que estamos en vivo y nos ponemos romanticones. No hay problema. Yo empiezo, yo empiezo. Yo pienso que no son tan inútil las noches que duele te manchas y que yo intento discutir pero lo sabes y lo sé. A menos quédate solo esta noche no me hagan un cante que está segura. No hay veces que me doy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa tan definitiva tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. ¡Ey! 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 Se dice y me pides que sigamos siendo amigos ¡Ey! 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 Hay una cosa que yo no te he dicho aún que mis problemas sabes que se abandó solo por eso tú me dejaste me juro para sentirme un poquito más de seguro y y si no quieres ni decir que te he fallado recuerda que también a ti te he perdonado en cambio tú y te lo siento no me quiero y te llevas en el tránsito y en el mundo ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Ey! 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 Muchísimas gracias a Envy bueno la verdad que un excelente ser humano Hola hermano, hola hermano, el año estos días con sentimientos encontrados, yo sé por qué, él era un dúo y en esta noche va a estar solo, como siempre lo he dicho, conmigo y la Virgen, tienen que apoyar el talento que nace acá en esta tierra, porque estas pequeñas que acaban de pasar por este escenario pueden ser las próximas mises, universos, de los próximos concursos que vienen, después apoyamos al que viene de fuera, primero lo que nace aquí en la casa, así que se aplausos, muchas gracias. Y les pedimos, con un fuerte aplauso, a Henry, ok, no se exaltan, ya va, ya canté yo, ¿verdad? Ahora van a cantar ustedes, ¿ok? Porque yo les voy a decir un secreto aquí calladito, ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? Vamos a hacer una cosa, ellas no lo saben, ellas ya nos dieron esas sorpresas a nosotros con sus pruebas de talento, ¿verdad? Hermosísimas todas, pero ahora nosotros les vamos a hacer un regalo a ellas, ¿ok? Ellas no lo saben, pero ahora se están enterando y van a subirse todas, ¿ok? Porque nos vamos a unir nuestras voces con esta canción, ¿ok? Para esas princesas hermosas, soñadoras, que le han dado, pues, sentido a todo esto, ¿ok? Así que, vénganse, princesas, vénganse, que esto es para ustedes. Y yo me voy a poner aquí, ¿ok? Porque yo soy parte del público en este momento. ¡Miren esa belleza! ¿Quién es la favorita, la favorita, va a ver, la favorita? ¿Quién, Bolívar? Bolívar. Marina. Nueva Esparta, Tánchila. Cosa mental. Actúbe. Marina, Marina. ¿Qué es la abrazura? Y, pues, le damos el toque musical a este momento. Y cantamos para ellas, ¿ok? Yo me uno a ustedes, al público. Yo quiero que tú seas mi princesa. Yo quiero que seas como Cenecer. Esa mirada dulce y mágica a mí me congela. Y solo con tus besos me iluminas y me llenas. Yo quiero que seas mi princesa. Y como un pueblo de hadas, me quiero que seas mi princesa. Y todo lo que siento. Los hombres, como un príncipe azul. Yo quiero que sea mi princesa. Y yo quisiera llegar y llevarte al fin. Y juntos vivir. Por nuestro, ¿qué? Por nuestro, ¿qué? Por nuestro, amigo. Y sigue en el toro. Yo quiero que seas mi princesa de mi corazón. Yo quiero que seas mi princesa. Porque a veces solo borrar tu dolor. Será que el tiempo que tú pierdes, me haza perdida. Y que despiertes de tus sueños. Solo con mis besos. Y regalarte mi amor eterno. Y regalarte mi amor eterno. De nuevo, ¿como qué? Música Música Todo lo que siento Música Y como un príncipe azul Yo quisiera llegar Mi hielo ahí al fin Y juntos vivir Música Nuestro marico mundo Y el coro se viene fuerte Yo quiero que seas Princesa de mi Corazón Que sin sabor me vences Salud por amor Soy aquel que ponga en tu pie Las zapatillas En tus sueños Solo voy a vivir Besos Y regalarte mi amor Eterno Y me quiero llevar Díganme ustedes Hazte muy leal A este Ven conmigo a soñar ustedes Y entre mis brazos Despertar Y la barra La barra La barra La barra La barra Y dejarás el campo entero ¡Nos vemos princesa! ¡Vamonos!